Amigos, ¿cómo están? Espero están teniendo un gran, gran inicio de año. Estamos literal a pocas horas de iniciar el 2021 y el día de hoy voy a emprender un viaje que les voy a intentar compartir. Es el primer vlog viajero que hago y espero no regarlo en las tomas. Ahorita son las 5 de la mañana y estamos literal a un grado centígrado. Estamos cobijados, estamos enchamarrados a más no poder. Entonces ahorita vamos rumbo al aeropuerto y en un momento les paso más tomas. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando ya al Aeropuerto Internacional de Aguascalientes. Ya si acaso el clima ya se siente un poquito más cálido, pero igual cala, igual cala. Estoy muy nervioso, pero sé que todo va a salir bien. Nos miramos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de un vuelo muy, muy, muy rápido, hemos arribado ya a la Terminal 2 de aquí en el aeropuerto de Cancún, pero nuestro destino no es este, en un momento más estaremos llegando a Playa del Carmen y es donde espero darles las mejores comas de este video, nos vemos en un rato. Pasadas exactamente 5 horas desde que partimos de casa, hemos llegado a Playa del Carmen y y se puede ver al fondo, un poco por allá, ya se alcanza a divisar el mar. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es tomar un ferry, viajar cerca de una media hora para llegar a Cozumel, de igual forma les voy a tener unas fotos muy lindas del mar. Por fin estamos por arribar al ferry, son cerca de las 5 de la tarde aquí en Playa del Carmen, watchen la vista que tengo en fondo, estoy muy emocionado, es la primera vez que me subo un barco así de grande, los veo en un momento en Cozumel. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado, ya estamos aquí por fin en Cozumel siendo las 6 de la tarde, lo que toca por el día de hoy es llegar, descansar y mañana iniciamos otra aventura y quiero compartirles este pequeño recorrido con todos ustedes. Si te gustó suscríbete, comparte y no olvides dejar un me gusta, eso me apoyaría muchísimo. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.